El campeonato de Andalucía, Villa Trebanda, en Marasena, Granada, fui campeón, como ya todos sabéis y demás, y la verdad que muy contento, muy feliz, porque he conseguido un logro muy importante a nivel personal y a nivel de mi club. El torneo fue, hubo 80 jugadores, siempre los torneos son partido único, eliminatoria, muerte súbita, y yo entré con el número 3, jugué el sábado, el primer partido, lo que pasa es que el primer partido el jugador con el contingante no se presentó, entonces pasé ronda directamente, luego jugué, ya pasé el domingo, y el domingo tuve, perdón, el sábado jugué el octavo, estuve a punto de haber perdido, la verdad, jugué mal, pero al final pude sacar una partida que se me complicó bastante, vamos, yo pensaba que perdía, la verdad, y ya luego el domingo tuve dos rivales muy duros, además en los cuartos finales me tocó un convenio de club ahora, que juega en el hotel nacional, y la verdad que fue un partido muy igualado, me lo pude llevar, y la final me enfrenté al número 1 de Andalucía, y la verdad que me salió un gran partido, y ya me metí en la final, y por la tarde que fue la final a las 5 y media, jugué con mi mamá contra un chaval también joven, que es amigo también, y fue una final muy bonita, la verdad, muy bonita, y por suerte pude llevármela. Tenía muchas ganas de conseguir el primer título ya, porque he perdido 5 finales, y la verdad que es muy orgulloso, muy contento, porque era, yo siempre entreno con mucha ilusión, mucha gana, para que algún día, para que llegara este día. Pues la victoria, la verdad que lo que yo viví allí fue inolvidable, fue, eso fue un momento histórico, la verdad que siempre lo recuerdo, vamos, toda mi vida, porque fue un momento, y la verdad que también agradecer a mi amigo Juan Correa, que estuvo conmigo en todo momento, y la verdad que yo cuando hice, cuando yo conseguí la última cara en bola, para mí fue una cosa, vamos, una pasada, una pasada, algo que no puedo explicarte lo que sentí en ese momento, una alegría inmensa. Este campeonato estuve muy bien preparado, pues yo llevo un tiempo jugando muy barbillada, y la verdad que tenía su intuición que podía conseguir grandes cosas, pero claro, llegar hasta a ganar, pues la verdad que es complicado, tenía que cuadrar también un poco la suerte de los cruces y demás, pero en este caso tuve un camino muy muy duro, y pude acelerarlo bien. Bueno, en esta modelo de tres bandas, se juega con tres bolas, la bola roja en la comodín, la bola blanca de un jugador, y la bola amarilla de otra. Consiste, se trata en hacer cara en bola, y tú mientras que vas haciendo cara en bola, pues sigue tirando, cuando fallas, pues le toca al contrario, y os voy a explicar, para que sepáis un poquito de villar y demás, en que consiste en hacer una carambola o un punto, ¿vale? Lo voy a explicar. Mi bola es la blanca, voy a pegar en bola amarilla, va a pegar en esta banda, una banda, dos bandas y tres bandas, y esta carambola se llama cabaña, ¿vale? ¿Ves? Es carambola, como veis carambola, entonces decir, llevaría un punto, si hay una carambola, seguiré tirando, mientras que voy haciendo, sigo tirando. Pues el villar, la verdad que es un deporte, nosotros no lo tomamos como un hobby, claro, es algo que aquí, vivir el villar es muy complicado, pero bueno, siempre para conseguir grandes cosas, te lo tienes que tomar, te lo tienes que tomar a serio, para poder llegar a grandes metas, y yo particularmente, pues siempre intento superarme cada día, para ir creciendo y que también mi club vaya mejorando, que eso es mi gran objetivo. ¿Aún no eres de WIHU? No esperes más y disfruta de la mejor conexión a internet a precios increíbles. Entra ya en WIHU.es o llama al 959-830000 e infórmate de todas nuestras ofertas. Navega como pez en el agua con la fibra óptica con nuestra tarifa 300 megas, donde además contarás con dos líneas móviles con llamadas ilimitadas y conexión a internet. Si contratas con nosotros en Ayamonte, podrás disfrutar de nuestro paquete de televisión y ver los mejores 60 canales de temáticas diferentes, además de WIHU TV, la televisión de Ayamonte. Completamente gratis. No esperes más y ven a nuestra oficina situada en calle Jacinto Benavente 11 de Ayamonte y pásate a WIHU. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!